Continúan las quejas en torno al pésimo servicio que ofrece la empresa concesionaria del servicio de parquímetros en la avenida Rafael Melgar. El regidor Fernando Marrufo Martín, presidente de la Comisión de Transporte del Cabildo de Cozumel, asegura que se han realizado las peticiones a la empresa para que mejore este servicio, ante la molestia generalizada de la comunidad. Esa concesión fue otorgada por la administración pasada por 15 años. Nosotros no podemos agarrar y revocar esta concesión porque hay una cláusula que al caer en eso sí le costaría bastante dinero al ayuntamiento. Entonces aquí lo que estamos viendo con ellos más que nada es que pongan señalamientos porque hay pocos, la verdad, y en el área de que pusieron ellos lo que es la escarpa, pues sí los pusieron pero pues con el tiempo se caen. Entonces muchos como particulares, turistas y todo, pues no ven nada y entonces por eso no pagan y les ponen la famosa araña. El también secretario general del sindicato de taxistas indicó que en la cuestión económica la entrada de recursos al ayuntamiento por el porcentaje que le corresponde es mínima y la empresa que opera estos aparatos está analizando si se queda o no en la isla ante la poca afluencia de usuarios que usan los parquímetros. Nosotros hemos tenido acercados con el tesorero por plantearles el problema, pero nosotros vemos muy difícil de revocar esa concesión. Aquí ya sería decisión de la empresa si no les conviene porque ellos alegan que no ha sido redituable para ellos, pues ese ya es problema de ellos. La gente no está acostumbrada a usar lo que es los parquímetros como en otras ciudades, prácticamente es un porcentaje que se le carga al ayuntamiento de todo lo que recaudan al mes, pero pues es mínimo porque ustedes pueden pasar a lo que es el malecón y está prácticamente vacío. Es que hay unos que así lo utilizan, hay otros que no, pues pero en realidad la recaudación mensual yo creo que oscila entre los 15 a 20 mil pesos, pero pues es poco con lo que proyectaron ellos. Finalmente señaló que es importante que los ciudadanos denuncien cualquier irregularidad para que el Cabildo solicite a la concesionaria que mejore su servicio, al tiempo en que señaló que la revocación de esta concesión costaría al municipio una fuerte cantidad de dinero, por lo que es mejor que la misma empresa se retire ante la falta de usuarios. Cualquier anomalía que tengan ahí los ciudadanos en contra de la empresa, pues que nos los hagan saber para que nosotros podamos dialogar y tomar cartas en el asunto con la empresa, más que nada y en cuanto a la revocación de la concesión, pues eso desgraciadamente hay una cláusula ya que sí le costaría mucho dinero al ayuntamiento y el ayuntamiento ahorita como está la situación pues no tiene. Nosotros vamos a esperar, esperamos que ellos sean los que tengan el primer paso para que entonces nosotros ya podamos tomar cartas en el asunto. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Francisco Osorio.